Bienvenidos a una cápsula de Escucha y Aprende en el programa El Amparo en tu Casa. El día de hoy conoceremos una pieza que se encuentra en El Tiempo en las Cosas, salas de arte contemporáneo. Observemos esta pieza de lado a lado, prestemos atención a la disposición, forma, materialidad y dimensión de los elementos que la componen. Podemos observar un conjunto de pedestales de concreto que sostienen en su mayoría piedras que provienen originalmente de montañas. Si bien un par de ellas fueron cortadas, su peso, color, forma, rugosidad y solidez muestran el estado más puro de la piedra sin haber sido tallada, lo que permite apreciar sus características escultóricas en estado natural. Para José Dávila, las piedras son esculturas tanto en potencia como en principio, con un origen milenario que se revela en su materialidad. Por su parte, los pedestales de concreto contrastan con las formas orgánicas de la piedra al ser un material que resulta de las necesidades del hombre. Cada uno es parte de la escultura misma, elemento esencial de la obra y no un dispositivo museográfico. Para esta pieza, concebida para la exposición Pensar como una montaña, presentada en el Museo Amparo de noviembre de 2019 a marzo de 2020, José Dávila trabajó específicamente con las posibilidades escultóricas y naturales de la piedra en contraposición con las cualidades compuestas del concreto. En discordancia con este conjunto de materiales que aparentan conformar un muestrario geológico, un balón de básquetbol contrasta tajantemente con las formas irregulares de las piedras. El balón es un círculo perfecto y todo lo que las piedras no son, elaborado industrialmente con un material maleable e inflado con aire. Como es común en su trabajo, las citas y referencias directas a piezas icónicas de la historia del arte permiten a José Dávila explorar y hacer evidente la fuerza de gravedad en su trabajo escultórico. En el caso de esta pieza, la presencia del balón es una cita directa a la famosa obra Three Ball 50-50 Tank, en la que Jeff Koons colocó tres balones de básquetbol suspendidos en agua destilada. La singularidad tiene algo de irreal, es también un guiño a la colección de piezas prehispánicas del Museo Amparo, específicamente en lo relativo a la antigüedad de las piedras, que incluso pueden ser de origen precolombino, así como en el montaje tradicional que suelen tener los museos de antropología e historia para exaltar los valores histórico y cultural de los objetos que exponen. Esperamos que les haya gustado esta cápsula de Escucha y Aprende y los invitamos a que estén pendientes de nuestra página web y redes sociales para más actividades.